El exvicepresidente Joe Biden lidera el número de delegados demócratas comprometidos para la candidatura presidencial frente a Bernie Sanders previo a las primarias de este martes. A una semana del supermartes, el exvicepresidente lleva 664 delegados ganados, mientras el senador Sanders tiene 573. En total, para ser candidato presidencial del Partido Demócrata, uno de los dos aspirantes debe acumular 1.991 delegados. Los seis nuevos estados que tendrán elecciones primarias este martes son Michigan, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y Washington. En estas entidades están en juego un total de 352 delegados. Medios estadounidenses han previsto algunos factores que pueden jugar en favor de Biden en Michigan, donde están en juego 125 delegados, y es el resultado más esperado para dilucidar el futuro de la nominación demócrata. En primer lugar, está el factor de que el exvicepresidente lidera las preferencias de los demócratas en el estado, con 51%. Por su parte, Sanders tiene 36% de las preferencias en la entidad. Asimismo, en 2016, Biden ganó dicho estado a Hillary Clinton en una cerrada competencia. También ha recibido reconocimientos de personas de alto perfil de Michigan, como de la gobernadora Gretchen Wetmer, de una exgobernadora y un senador.